Antes de iniciar este video, quiero recomendarte TeleLatino, la mejor aplicación de entretenimiento exclusiva para dispositivos Android, donde cuentas con acceso a más de 900 canales latinos e internacionales, más de 90 canales de deportes en vivo y más de 200 mil películas, anime y series en español. En TeleLatino encontrarás el mejor contenido para tu dispositivo Android en calidad HD, Full HD e incluso en 4K. Puedes descargar una demo de TeleLatino con el link que te dejo en la descripción. En Guatemala, el futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es el lateral de 26 años Arón Herrera. El seleccionado nacional guatemalteco cuenta con un valor de mercado de 2.2 millones de dólares. El nacido en el estado de Nuevo México, viene de tener una gran Copa Oro con la selección guatemalteca. Además, en su primera campaña en las filas del club de fútbol Montreal rápidamente se ha logrado consolidar como titular, aportando también sus primeras asistencias con la camiseta del cuadro canadiense. En Belice, el futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es el delantero de 30 años Michael Salazar. El seleccionado nacional beliceño cuenta con un valor de mercado de 200 mil dólares. El nacido en la ciudad de Nueva York se encuentra disputando su primera campaña en las filas del Miami Football Club de la USL, donde está contando con muchos minutos. Salazar es uno de los pocos legionarios beliceños en el fútbol profesional, acumulando ya ocho temporadas en el fútbol estadounidense. En El Salvador, el futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es el lateral de 27 años Alex Roldán. El seleccionado nacional salvadoreño cuenta con un valor de mercado de 3.3 millones de dólares. El nacido en el estado de California viene de disputar su segunda Copa Oro defendiendo los colores de la selecta. Además, se encuentra disputando su sexta campaña en las filas del Seattle Saunders de la MLS. Una actual temporada donde el Cuscatleco sigue consolidado como titular, aportando varias asistencias. En Honduras, el futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es el joven extremo de 23 años Luis Palma. El seleccionado nacional hondureño cuenta con un valor de mercado de 2.5 millones de dólares. El extremo ceibeño ha logrado aumentar su valor de mercado gracias a la gran campaña que viene de tener en el Aris Salónica de la Superliga Griega. Campaña en la que brillaría aportando 13 goles y 8 asistencias en los 36 partidos que disputó, siendo ya el hondureño mejor cotizado de la actualidad. En Nicaragua, el futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es el joven delantero de 24 años Ariakner Smith. El seleccionado nacional nicaragüense cuenta con un valor de mercado de 675 mil dólares. El nacido en el departamento de Madrid es uno de los pocos legionarios pinoleros en el viejo continente. Y actualmente está viviendo un gran momento en las filas del Panevesis de la exótica primera división de Lituania, donde el ariete somoteño se está destacando como el máximo goleador de su equipo. En Costa Rica, el futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es el veterano portero de 36 años Keylor Navas. El seleccionado nacional costarricense cuenta con un valor de mercado de 4.5 millones de dólares. Luego de cerrar un gran semestre en el Nottingham Forest, Navas ha tenido que regresar a las filas del Paris Saint-Germain, club dueño de su ficha. Sin embargo, aún se desconoce si el arquero costarricense seguirá en el conjunto parisino o si buscará una nueva sesión como la temporada pasada. En Panamá, el futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es el veloz lateral de 27 años Michael Amir Murillo. El seleccionado nacional panameño cuenta con un valor de mercado de 3.3 millones de dólares. El nacido en la provincia de Colón viene de disputar su tercera Copa Oro con la selección panameña. Además, viene también de tener una gran campaña en las filas del Anderlecht, donde el lateral colonense se destacaría, siendo uno de los más regulares, disputando 29 de los 34 partidos del campeonato belga. ¡Suscríbete al canal!